Aunque la mejor salsa que existe es el hambre, si sabemos qué, dónde y con quién comer, y además si tenemos la posibilidad de elegir, debemos optar por lo más auténtico, lo más original. La jungla de Mariana te presenta a su majestad el taco árabe desde la experiencia de expertos y con la historia de las personas más autorizadas en este planeta para hablar sobre ellos. Los descendientes directos de los primeros taqueros árabes en esta nación. Sin duda el taco árabe es un gran sincretismo gastronómico. ¿Cómo nace y cómo llega a Puebla el taco árabe? Digamos que históricamente en Siria, en Irak, en esa zona, se da desde tiempos inmemoriales, desde el siglo I, si tú quieres, de la historia, se da el consumo del cordero. El pan que se conoce como pan de pita, es un pan redondo, blanco, prácticamente ácimo, como si fuera pan judío, pues se usa a manera de un plato y con eso se hace el primer envuelto, digámoslo, o el primer acompañante para tomar la carne, no necesariamente con los dedos, sino con el pan. ¿Cómo es que los poblanos entramos en contacto con él? Mira, todo proviene de las migraciones. La migración libanesa y la migración siria, a finales del siglo XIX, principios del XX. Después de la Primera Guerra Mundial, a Puebla vienen llegando a partir de 1923 las familias. La gente viene huyendo o por cuestiones religiosas, por persecuciones políticas o por necesidad de dinero. Ellos se pusieron a hacer de todo, a bolear zapatos, a vender dulces, y así, como llegaron ellos, fue una diáspora de migrantes. Entonces traen, como muchas civilizaciones, traen sus costumbres gastronómicas. Y hay dos familias específicamente que son las fundadoras, las que, digamos, históricamente se ha detectado, que son precisamente los Galeana y también los Tabe. Estas dos familias, Tabe y Galeana, según datos de los herederos, más o menos en 1930-33 se ponen los dos primeros establecimientos. Mi abuelo inició un viernes santo de 1933. Paradójico. Le fue de la patada, porque era vigilia. Mi abuelo vino de la ciudad de Ur, aproximadamente en 1925. Él llegando aquí a México en el 33, trajo la receta. Empiezan a vender un proto-taco árabe, que tiene que ver más bien con el kebab. Entonces la gente de Puebla, que en aquellas épocas todo lo que se oía, que no se pronunciaba la R, que hablaban de una determinada forma, les decían árabes. Se encuentran con dos situaciones. Uno, que el poblano, como bien lo dice el dicho, tres cosas como el poblano, cerdo cochino y marrano, pues no le entraba al cordero, ni el sabor ni el olor le llamaban. Y dos, pues no, la maleabilidad de esa tortilla, pues no más no encajaba. Entonces ahí empieza una adecuación. Del cordero se mete el cerdo, del pan de pita, pan árabe llamado por nosotros, se mete la tortilla de maíz. Esa es más o menos la historia aceptada y reconocida por la Real Academia de la Gastronomía de Itacoara. Pero hay una pregunta fundamental. ¿Cuál es la taquería de tacos árabes más antigua de Puebla? Bueno, realmente, realmente, la primera taquería en Puebla es exactamente la oriental que está en el portal. De ahí podemos decir que es la más antigua de todas, que no los engañen. Luego de ahí está esta y está la de Bagdad. Son las tres taquerías más antiguas de Puebla. Posteriormente vinieron otras taquerías, que sería Tony. Que todos en realidad somos familiares. Porque unos se apellían Galeana y otros se apellían Tave. Yo digo que fue mi tío Zacarías. ¿Por qué? Porque lo tienen como... De Bagdad. De Bagdad. Porque lo tienen, era el patriarca de la tribu. No lo vivimos en carne propia, ¿no? Decirte exactamente cuál fue la primera taquería, no lo sé. Yo creo que también de parte de los paisanos, de los Tave, pues también tienen la versión de parte de su familia, ¿no? Porque realmente empezaron todos los familiares a trabajar en el taco árabe en el 33. Hay quien dice que eran socios, hay quien dice que las pusieron al mismo tiempo porque eran parientes y que las dos taquerías eran de los dos y uno se quedó a cuidar uno y otro se quedó a cuidar la otra. Desde 35, 36, estamos acá. Aquí en el portal Iturbide, pero empezaron desde 1933. Esa es la fecha que tú tienes como, digamos, ese bendito inicio de operaciones. Exactamente, y en Viernes Santo, que fue la fecha que, bueno, nos da risa y eso, pero... Esa es la anécdota. A mi abuelo no le habría dado mucha risa de lo que vendió. La cocina poblana ha generado muchas joyas gastronómicas. Mole poblano, de caderas, chile en hogada, chalupa, semitas y una larga lista. ¿Podemos considerar al taco árabe como la última gran joya de la maravillosa gastronomía poblana? Pues yo creo que sí, sí, porque el taco árabe ya ha tenido una aceptación de 20 años para acá, de una forma impresionante. Tan es así que encuentras tacos de todos colores, de todos sabores, de todos precios, y la gente se los come. Yo lo concibo como el último gran platillo que debuta en la gastronomía poblana, el taco árabe. Pues a lo mejor en un futuro podemos ver otras joyas, ¿no? Pero sí, de ser la última, pues sí, sí, sí es la última y... La última no, porque hay mucha innovación, hay mucha cocina, hay mucha cultura en Puebla. Algo que ya se hizo típico, seguramente. Una fusión de culturas también. El taco árabe y la semita son las dos grandes joyas del barroco poblano, ¿no? O del neobarroco poblano en cuestiones de gastronomía. Sí, sí, la verdad la gente está alocada con el taco árabe, ¿no? Yo oigo en todos lados y ahora en los noticieros, ¿no? Es que si van a Puebla, este, pruében los tacos árabes. No es la última, sino la joya. El taco árabe es un manjar urbano obligado en Puebla, pero ¿por qué no es tan popular en todo el país? Yo creo porque la gente en otros estados están acostumbradas a comer con mucho limón, repollo, lechuga, rábanos y el pan árabe es un pan un poquito más seco. Yo creo que es el cerdo. No a toda la gente le gusta el cerdo. En el norte se come más res. Pues yo creo que por la idiosincrasia de cada estado, de cada región de la república. Porque le gusta que les pongas colorcito. A los que no les gusta les pones colorcito ya. Se atraen más por el color que por el sabor. En Veracruz nos ha costado muchísimo trabajo entrar. Le hemos intentado tres veces poner alguna franquicia por ahí y no lo aceptan. No sé a qué se deba. El taco al pastor tuvo origen en el taco árabe. Y ese sí tuvo pegue en toda la república. Y el taco al pastor es el nieto o el hijo del taco árabe. ¿Por qué esa diferencia, esa desproporción de prestigio del taco árabe contra el taco al pastor? Fuera de Puebla. Ah, porque para empezar la gastronomía mexicana es muy variada. O sea, si te das cuenta el taco al pastor usa fruta. Piña, usa en algunas recetas jugo de naranja. O sea, usa elementos más tropicales, por así decirlo. El taco árabe es más rústico. El mismo pan árabe es muy rústico. El pan pita es rústico. Yo creo que a lo mejor dándoles su salsa verde, su salsa roja, combinado con todo, con esta carne. En otro lugar a lo mejor podría ser, pero quién sabe. En gusto se rompen géneros, pero nada como un taco árabe bien hecho. ¿Cuáles son los secretos de un taco árabe con el sello original de los pioneros taqueros inmigrantes? El carbón. El carbón hace una cocción distinta al gas. El carbón, si te fijas, está haciendo una cocción y el calor se traspasa del centro y saca el jugo hacia afuera. Y eso, cuando tú pruebas la carne, es una maravilla. Esto debe de ser totalmente cocido al carbón, para que tenga el sabor original. El pita es un pan totalmente artesanal, porque a diferencia de la... hay otra que es imitación, tortilla árabe, que pasa por maquinaria. El pita es a mano y el cocimiento es irregular. El pan pita es un pan que tiene, sin mentirte, más de 3 mil años de antigüedad. Los ingredientes son básicos. Sal, azúcar, harina, levadura, para de contar, agua. El maná era pan pita. El que partió Cristo era pan pita. Las especias originales que se usaban, la salsa, sí. Yo prefiero una salsa casera que una salsa de botella. La salsa es puro chipotle, puro chipotle y condimentos. Ya viste ahorita cómo escogemos el picante. Se le escoge todo, la basura, todo, para que vaya purificado. Después se remoja para sacar toda la porquería. Aparte casera todavía no hemos llegado a industrializarla, porque para que no pierda ese toque, ¿no? ¿Y es secreta la receta? Pues sí. Así como que digas, te la vamos a dar tampoco. Ajo, tomillo, laurel, ya. ¿Y ya? Y sí, ya. Y cocción, cocción. ¿La carne que utilizas, qué tipo de carne es? Es este, cabeza de lomo de cerdo. Muchas taquerías ahorita en Puebla, que a lo mejor son más baratas que nosotros, pero le están metiendo otro tipo de carne, porque pueden hacer muchas combinaciones con ella, pero aquí exclusivamente se mete cabeza de lomo, que es una pieza, la verdad es que es muy cara. La carne que es este, lomo de cabeza de puerco, sí, que es la carne más suave y más jugosa del cerdo. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, hay partes del cerdo que tienen una capita de grasa, y si tú lo dejas calentar, es la que baña la carne friéndola, o así, un pequeño, es un asado freído, más o menos. Hay que tenerle, este, un poquito de amor al corte, porque el chiste de eso es cortar la carne delgada, lo más delgado posible. Este, está en término, casi tres cuartos, más bien cocido, ¿no? Si pedías el fileteado, el fileteado era precisamente el contacto del trompo, dorarlo, cortarlo, esa era la parte más cara de la carne. Lo demás se masificó. ¿Le pones limón? Sí, porque es al gusto del cliente, sin limón y con limón es opcional. Y tú no estás para hacer juicios, ¿verdad? Tú estás para vender. Exactamente. ¿Les pones limón? Sí. Ay, son buenísimos con limón. Son buenísimos. Dicen, 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 dicen que es un error gastronómico el limón. Pues a mí me encantan, ¿eh? A mí también me gusta mucho el limón, ¿eh? Prueba con limón a ver si cuál te gusta más, si limón o con. Yo digo que es un error, pero vamos a ver. Ahora. No está mal con limón. No, pues es buenísimo. No, no, no. El amor que yo le tengo a hacer, porque la verdad, es el secreto. ¿Te apasiona ser taco árabe? Sí. Sí. Para comprarlo. Con pellejos, con gordos, con grasa y... Llena de cebolla. Sí, sí, sí. Y llena de grasa y que tú estés quitándote... Y habiendo llegado hasta este punto, te preguntarás lo mismo que nosotros. ¿Qué tan nutritivo resulta comer tacos árabes? ¿Engordan? Es mucho más sano comer un taco que una barra de granola. ¿Por qué? Por la cantidad de proteína que lleva. O sea, es mucho más alta. Lo único que tienes de carbohidratos es el pan. Y es mínimo comparado con el aporte nutrimental proteínico. ¿A qué voy? Una torta de milanesa bien preparada, con mucho oxido y todo. La cantidad de carne es mínima. Es un bistec. Es un trozo de carne que lo aplastan. O sea, la proteína de origen animal es... Nada. En el taco árabe, ¿qué porcentaje de carne lleva? 80%-85, ¿no? ¿Y qué tipo de carne lleva? Músculo, proteína 100%. ¿Qué tipo de cocimiento lleva? Asado al carbón. Chirrín, excel... No, no, no. Punto para el taco. A veces comemos por comer, por alimentarnos, para satisfacer el hambre. Pero cuando encontramos en la mesa un placer que va más allá de llevarte los alimentos a la boca, desarrollamos nuestros sentidos y empezamos a tener una concepción bastante más amplia de lo que es comer. Y cuando sabemos el por qué y el cómo de lo que comemos, adquirimos una conciencia gastronómica. Y eso se aprende. Hay que descubrir sabores que se alojen en nuestra memoria y luego nos hagan recordar. Y nada como un buen taco árabe para lograr. Por eso, su majestad, el taco árabe, es la última gran joya de la maravillosa gastronomía poblana de Puebla. Para todo el mundo. Mientras tú tachas un taco árabe, tú y yo nos vemos en la próxima, en la jungla de Mariana. Entonces, ¿el taco árabe es más poblano que árabe? Totalmente. Ya eso, yo creo que si lo llevas allá no lo van a reconocer para nada, ¿no? Y por supuesto, en Líbano no hay tacos árabes. Hay alambres de corderos. ¿Tú has comido tacos árabes en otro lugar que no sea aquí? No. No.